Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a hacer una prueba de Red Fold en Xbox Series X porque ustedes... yo hice un gameplay de prueba en una laptop gamer con una gráfica de entrada de Nvidia 3050 Ti porque asumí que los FPS quizá iban a ir un poquito más estables o mejor desde la laptop gamer pero francamente iba bien, aceptable entre 40 y 50 más o menos los FPS en algún punto 60 pero no puedo decir que el mejor rendimiento y en los comentarios en ese vídeo me dijeron que en Xbox Series X Red Fold todavía era más rescatable todavía se podía disfrutar un poquito más que en Xbox Series X por eso no lo he probado en ese porque no tiene caso estoy esperando que pronto hagan una actualización y mejore pero bueno me dio mucha curiosidad probarlo porque pareciera que funcionará mejor en Xbox Series X entonces vamos a probarlo les estoy mostrando rápidamente el peso del juego que 78.76.3 gigas versión optimizada y lo voy a jugar desde donde me quede acuérdense que si ustedes bajan un juego la información se queda como en la memoria del servidor o de la red en este caso como ya lo había iniciado en la computadora y ya lo bajé aquí y lo volvemos a intentar a jugar pues me va a respetar en teoría pues donde yo me había quedado entonces vamos a ir rápidamente a entrar y vamos a checar juntos como que es lo que nos vamos a encontrar justo este es el personaje que ya había yo ocupado de hecho dice que sólo he jugado 21 minutos o sea realmente no le he dedicado mucho no es una serie nada más vamos aquí todo se de plastilina pero luego va cargando vean la maleta que está aquí arriba de mí ya vieron ya cargó entonces vamos a darle unos instantes para que termine de cargar todas las cositas que están aquí supongo que ya a ver los el rendimiento no es el mejor definitivamente hay si se siente extraño pero gráficamente se me cosa gráficamente textura se ve mejor que en la computadora que yo jugué en la laptop gamer pero el rendimiento no mejor no es terrible pero yo creo que para hacer una consola de última generación debería estar mucho más enfocado a tener un rendimiento pues mínimo a 60 cuadros estables pero bueno vamos a continuar con la historia se supone que tengo que buscar a alguien creo que de este lado con este señor tenemos que ir no con él si es con él sí habla no debes de ser el único no no tenía que hablar con doctor hunt este no es doctor hunt este es otro me llamo terence hunt ah sí sí examina los suministros médicos de que hay cerca de doctor hunt pues aquí están estos no suministros pues tomamos este fondos insuficientes o sea me cobra el doctor hunt yo pensé que era de buena onda examinar no pues no puedo no tengo no me alcanza alcanza nada ya vámonos pues gracias doctor hunt pero no me sirvió no me sirvió su ayuda vamos con iba se apoderaron del hospital casi al instante como si lo tuviera no no me interesa porque me cobras vámonos con iba adiós pero no sé si es por ah esperen otra cosa que creo que también podíamos modificar es el campo de visión a ver vámonos rápidamente al apartado de de video la voy a ampliar a 120 110 vamos a ampliarlo a 110 escala de desenfoque no me gusta que se desenfoque vamos a ver si lo puedo es que es un poco desactivar y calibrar y lo demás lo dejamos igual experiencia del juego no estoy ya listo listo ok bueno vamos a seguir buscando a iba que supongo que está por aquí no tú no eres no debe estar en la otra habitación reverenda reverenda iba sí claro estos no son reverendos reverenda iba ah ok 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 ya está esta no me cobra camina los objetos oh tú también me cobras entonces no entiendo tengo muy poquito dinero o sea entiendo pero todos cobran y ahora tenemos que ir con Ana Ana ella es ella ese sí sabía o sea la parte gráfica no me molesta el tema es el el desempeño está raro no lo siente como que luego sienta 20 pero luego brinca 40 y luego como 10 está rarísimo ya vamos a hablar seguramente con si me necesitas aquí me tienes dice examina la armería supongo que es todo esto no armería guay hasta que nos alcanza no porque está en verde bueno ok luego tenemos que ir a la parte de arriba y hablar con o sea la sala de reuniones ok perfecto vámonos a la sala de reuniones acabas de recibir una nueva estaca de sí ok vamos a la sala de reuniones es esto misiones principales sí es aquí ¿no? bueno vamos a hacer nuestra segunda misión dos pájaros de un tiro disponible la gente no se oculta en la estación de bomberos la gente que se oculta en la estación de bomberos necesita sus ministros para sobrevivir armas municiones medicinas todo será de ayuda quizás o sea vamos a ayudarles a buscar cosas no sé cómo empezó todo esto vamos a ver me da igual cuando llegamos aquí esto casi parecía Halloween calles desiertas fuegos secretos cosas acechando en las ventanas establecí contacto el segundo día me dieron una paliza y me drogaron a dormir me desperté con un sabor a sangre y este pajarraco encima prefiero estar en el infierno con la espalda rota pero no depende de mí no puedo volver a Bellwether nadie va a venir a ayudar a estos civiles unos cuantos intentamos salir de la isla en ese ferry pero los chupasangre de mierda acabaron con el sol y echaron el océano para atrás parece sacado de la biblia registremos algunos lugares para buscar provisiones lo único que podemos hacer es darnos prisa y buscar equipo y de paso salvar a algunos idiotas me cansé de hablar en marcha bueno hay que ir a reunir suministros para la estación de bomberos tenemos que ir a la puerta ¿no? dice usa el mapa tenemos que ir a la canastita ¿no? bueno me imagino que tenemos que ir a donde está la canastita y vámonos a la puerta de salida y listo vamos a buscar suministros es que se ve bien el juego es gráfica el paso es bonito se ve bien pero interesante el tema es que decía que se ve muy bien el juego el tema es que es muy raro está lento como muy trabado la forma más rápida de encontrar suministros será registrando esos helicópteros son niños que me llaman a gritos necesito que estés aquí hay que ir a los helicópteros no era la tiendita busca suministros y supervivense los helicópteros vamos a el más cercano ¿cómo lo marco? eso no basta para asustarme si es lo que intento el desganado pero ¿cómo lo marco? ok ah perfecto vamos no vi lo de la ruta pero bueno veo que es que si se ve bien el tema es que si no me gusta nada el lo el desempeño es lo único bueno vamos a bueno lo que no quiero es irme por la parte obvia que es la ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh fúmalo ¿dónde? ¿te moriste? ¿te moriste? ok pero bueno ¿qué me da? buscar restos doblón suministros recoger ok dinerito ya podemos comprar cositas ok eso nos funciona el tema es que siento que me quedo sin balas si estoy peleando todo el tiempo me voy a quedar sin balas ¿puedo hacer sigilo con que alguien me cubra mientras registro esto? ¿puedo hacer algo? bueno ¿puedo agarrar tu arma? me gusta tu sniper ok aquí agarramos yo robo ah fácil ok todo suma bolsa robar robar bien perfecto ¿qué hay aquí? ¿qué tanto veían aquí? papas bueno está bien porque mientras avanzábamos haciendo como oh ¿qué pasó con mi arma? la que era de brillantes no es aquí donde voy ah ok perfecto ¿puedo entrar a las casas? ¿puedo explorar un poquito? ¿qué fue eso? a ver ¿puedo entrar? déjame entrar déjame entrar ok eso estuvo bien pero no puedo entrar me hubiera gustado ver acción pero no pude uy uy ¿era su? solo eres comida que no sabes que jugamos Call of Duty ok ¿ustedes fueron los que mataron a las de esa casa? ya son todos por déjenme agarrar ¿dónde quedó? esto supone que cuando los matas te dan algo ¿no? a ver aquí es donde pasó a ver aquí tenemos una hojita con información que nunca leemos luego aquí tenemos más información lo que yo quiero es suministros un poco de a ver estos me sirven ok a ver ¿qué hay aquí? ¿qué onda? ¿es bueno estas luces? ¿los espanta? uy a ver ok restos ah ya tenemos suficiente dinero para por ahí comprar un poco más de cositas ¿me puedo salir por aquí? ¿qué es esto? ok supongo que después no sé no esto explota ¿no? a ver ok no 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 era mi intención pero bueno déjenme curar un poco perfecto ya me estoy distrayendo mucho vámonos al al helicóptero mientras pues estamos peleándonos un poquito con algunos enemigos para mi gusto yo creo que nos faltan un poco más de enemigos pero bueno nada una placa conmemorativa seguro que me vendrá bien para orientarme no pero esto es de otra cosa yo creo que no me voy a distraer con uy 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 ¿qué? se trabó como que se trabó un poquito perfecto ahí está nuestro helicóptero para esto esto nos da cosas muchas cosas suministros bueno suministros médicos binoculares y munición de lanzado estacas ok o sea si hay varias cosas por ahí vamos a seguir por aquí ¿qué hay que hacer? eso ¿qué? se le pone una chispa ok entonces tenemos que ir a ese avión esa bruma roja tiene mala pinta y de alguna manera tenemos que subir pero no estoy seguro cómo lo vamos a lograr localizas uno solo tienes que conectar la luz y avisarnos por radio ¿cómo subo? ¿necesito subir? no puedo subir esto es esto es un error ¿no? ok yo creo que eso se refiere con el tipo de cosas que están mal ok pero sí necesito subir para creo que no hay forma ah ok aquí yo creo que ya descubrí cómo vamos a poder lograr subir supongo que por acá con mucho cuidado porque está esta cosa roja que nos mata uy apareció de la nada así literal un enemigo pero lo podemos ok ¿qué más? ¿qué más? uy ¿eso qué es? ¿qué es eso? ¿qué son varias? ¿qué? sí 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 ah murieron ¿no? cúrate perfecto ¿dónde? 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 ¡cúrate! jajaja jajaja eso y listo dos pájaros busca el suministro ok ahora ¿dónde están los suministros? me estoy quedando sin a ver espelante antes déjenme voy a ¿qué es esto? ¿qué es esto? munición de escopeta tú perfecto yo creo que ya con esto estoy mucho mejor otra cosa a ver a esto que brilla pero no sé qué es ok bien déjenme voy marcando el otro lo que se terminan de hablar aquí está ok oprime para marcar un lugar al que quieres llegar todo tipo puede ver a ver a ver quiero marcar se supone que quiero llegar aquí pero a ver no, no pasó nada ok pues listo vámonos al otro lugar pero también a la par me está marcando abajo caja de suministros uy no, no no no, no, no ahí está a ver déjenme voy a asegurar la caja de suministros que está ahí en el diamantito creo que me está haciendo ir a la caja entonces déjenme apago este porque me distrae y vámonos a ver no sé si aquí de noche ya los vampiros salen más estos duran más no sé qué tanto dice pero bueno vamos aquí aquí está la caja por aquí debe estar ahí están los suministros de Bale Weather voy a decirles de la estación de bomberos que aquí hay provisiones ¿por qué? ¿por qué? ahí tengo que matar a los monstruos a los no no sé cómo la saqué pero bueno ay no este ¿cómo? con esta ok ¿por qué no los mató a ustedes? cúrate, cúrate ¿cómo te curabas? ¿cómo tú curabas? hacia abajo ok muerto no mala puntería ok ya no ya valiste así seguro ¿qué me echaron? pues ¿dónde están? arriba ok voy 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 no no aquí estoy aquí estoy no morí morí ah no es que eran esos lasers de la muerte si me aparezco si me aparezco cerca de lo que estaba haciendo regresamos si no ya lo dejamos hasta aquí vamos a ver no otra vez todo hay que hacer otra vez todo ah ok bueno no pero bueno hay que lo que sí es que hay que regresar disparar solos ok bueno ok perfecto ya no lo voy a hacer ahorita pero bueno listo amigos hasta aquí quedamos está entretenido si está entretenido es como una caricatura no tiene nada de realista pero si requiere que te acostumbres a que va a un desempeño no no bueno sale entonces aquí vamos a dejar el gameplay de hoy estoy pensando si le sigo pero no lo creo la verdad es que me voy a esperar a que actualicen me voy a esperar a que actualicen la entrega para ver si vale la pena después este probarlo sale hasta aquí nos quedamos amigos gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente gameplay chao